Velocidad para la vacunación de los más jóvenes. Madrid se suma a las comunidades que ya los están vacunando. Desde este lunes se puede pedir cita para los mayores de 16 años. Comienzan a recibir la primera de las dosis este martes. Se estaba vacunando ya a los mayores de 25 años. La autocita, a través de la web, permite elegir punto de vacunación entre 42 centros. La apertura de la vacunación a los jóvenes coincide con un repunte de los contagios entre ellos. La incidencia acumulada a 14 días en España de la franja de los 20 a los 29 años supera los 1.000 contagios por 100.000 habitantes. La de la población general supera los 300. Hasta ahora, 21 millones de personas en España han recibido la pauta completa de vacunación. Gracias. Gracias.